A más de un año de haber sido inaugurado el Centro de Monitoreo del Sistema de Videovigilancia de la Ciudad de Santa Ana, la Policía Nacional Civil continuó ajena a este, a pesar de que al ser abierto se indicó que habría agentes en el local que alberga el proyecto, ubicado en el edificio de la Alcaldía. De hecho, desde que fue anunciado el proyecto de videovigilancia por parte de las autoridades municipales, se dijo que este sería manejado por personal capacitado, acompañado por agentes de la Policía y del Cuerpo de Agentes Municipales. Para Telediario Salvadoreño, informó Yasmin López.